Si damos nuestra suerte. Se estaba esperando. ¿Quieres que te hable de amor? Para que se te ponga la cabeza de leche. ¿Sabes lo que yo quiero hacer contigo? No, no sé. Lo que la primavera hace con los geranios. Qué lindo. Ya, no empieces a aplaudir que no me lo... No me lo inventé, gracias a esa meruda. Bueno, yo lo adapté. Se fue que el caballero decía algo de los cerezos, pero con geranios suena mucho más bonito, ¿a poco no? Sí, además me lo regalaste tú. Ahí está, ahí está. Porque te quiero tan recontra tanto que me puedes pedir lo que quieras. Lo que sea que yo te lo traiga. Bueno, lo que sea. Bueno, por el momento te voy a pedir que volvamos a trabajar juntos. Claro que sí. ¿Cómo que...? Tus deseos son órdenes. Esta es la mejor noticia del día. Es más, si quieres el contrato de gerente y te bajo las estrellas, el cielo, las nubes, el sol, te traigo el mar a tus puertas, si me lo pides. No, ya María José me lo pidió. ¿A poco se me adelantó con eso? No, me refiero a que regresar a trabajar y como pues ella regresa aquí a la casa, pues entonces no estoy en condiciones de buscarme tu trabajo. Además, me gusta trabajar contigo. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.